Anatomía funcional del miembro inferior. En esta ocasión vamos a estar conociendo este músculo que se evidencia acá, que es conocido como músculo sartorio. El músculo sartorio es el músculo más largo que tenemos en el cuerpo humano. Este se localiza en la región anterior del muslo, específicamente en el plano superficial. Tiene su origen a nivel del espina iliaca anterosuperior, espina iliaca anterosuperior, eso se encuentra a nivel de la pelvis. Y luego se dirige, pasándole por encima de los músculos del cuádriceps femoral, se dirige hacia la tibia, específicamente a la cara media de la tibia, en su extremo próxima. Este músculo a este nivel se va a insertar en forma de tendón, junto con los músculos semitendinosos y músculos grasos. Aquí podemos evidenciar. Estos tres músculos tienen sus tendones y terminan acá aparentando ser una pata de ganso, y por eso recibe su nombre a este nivel. Es conocido como la famosa pata de ganso. En cuanto a la anatomía funcional del músculo sartorio, vamos a evidenciar qué nos permite realizar dicho músculo. El músculo sartorio nos permite realizar este tipo de movimiento, que se conoce como abeducción. La abeducción de la cadera, que es lo que estamos evidenciando a este nivel. También el músculo sartorio me permite este tipo de movimiento, recordar que es la flexión de la cadera, y gracias a que tiene su origen a nivel del espinilacántero superior, por encima de la articulación de la cadera, me ayuda a realizar este movimiento. También, otro tipo de movimiento que podemos evidenciar es la rotación medial o rotación interna de la pierna. Miren acá cómo se rota esta parte acá de la articulación de la rodilla. También el sartorio me permite realizar este movimiento que se llama rotación lateral de la cadera. Él participa justamente a nivel de la cadera, a nivel de la rodilla y en la pierna. Estos serían los tipos de movimientos que me permite este músculo súper interesante. Ya saben, músculo sartorio, síganme para más contenido, el Dr. Reno se estuvo con ustedes.